La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, William Moca, España, llama a las autoridades responsables a medio ambiente y otros organismos correspondientes a que intervenga la mina de langostura de Juan López, dirigida, o es el propietario, el señor Rolando Alba, por algunos inconvenientes que están pasando, donde hoy uno de los camiones mató a dos personas y dejó varios heridos por tener los frenos en desperfección. Nosotros entonces llamamos a que se intervenga la mina y se le busque resultados del lugar y así evitar inconvenientes a la comunidad de El Mamé, Los Robles y otras comunidades que están por ahí vecinas, donde está la mina, la langostura del señor Rolando Alba. Así que llamamos a las autoridades a tomar cata en el asunto para evitar consecuencias que perjudique a los moradores de todas esas comunidades.